Siguiente tiro, Benz contra Artil. ¿Hay ruido o no hay ruido? Quedan papel o tijeras. ¡Empieza Benz! ¡Empieza Benz! ¡Primer round! Tres entradas, ocho por ocho. Tres entradas, ocho por ocho. Tema libre. Empieza Benz. F.O. ¡F.O! 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 F.O! ¡F.O! F.O! ¡F.O! 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 F.O! ¡F.O! No porque quiero mucho puto estilo mi hermano La verdad que te voy a ganar porque siempre he sido mejor que todos los raperos dentro de disciplina Mucho doble tempo como código en Argentina Que bonito tu logo de bombos en el culo con tanta brillantina Con tanta brillantina Roda lo entiendes mi bro que tocabas muy mal Tienes un pedo que adentro del juego esa mierda así que ahora baja tu moral Que yo tengo el logo de bombos dentro de este culo Lo entiendes carnal, tienes un problema si quieres lo quito Y el problema puto es que el rapeo igual mal Es como quedas, lugar ya lo ocupo, solamente escupo en la cara y de un juego Lo necesito de puta, yo sirve en el domencial y tu solamente fumete No miras que esto es un juego, pero espera que te vas Lo único que parece es que tienes down Estás adentro de un juego, pero te mato en primer y no tienes respawn ¡Tiempo! ¡Lucha, ustedes! ¡Eso era, sí era! Recuperen el aliento, recuperen el aliento, segundo round 5 entradas, 4x4, terminó Artil, empieza Artil El tema es magia, magia 5 entradas, 4x4, empieza Artil S.O. ¡Cuéntala! ¡Las, dos! Los efectos de pibes Bienvenidos al mundo ¡Te lo damos en 3, 2, 1! ¡Fak, Fak! ¿Eso no es magia? Es la gema de la mente ¿Entiendes, Fak? Que temas nega, llega y de repente Te diría que es magia el acto siguiente Pero no es magia, solamente no lo puedes ver con lentes Que haga sorpresa, mira mi truco de magia No te lo demuestro porque yo caigo en mi gracia Y si las metrallas sumaran puntos Mi hermano, el maldito topi, sería el puntero de la tabla Es que tienes un problema, nega, que eres un pelmazo Si quieres te lo explico, observa lo que es un repaso Sea lo que me dicen que yo soy el mago Y tú eres mi ayudante Porque me gritan ¡Pártala, magazo! ¡Pártala, magazo! Pero la verdad no dudo Te quedas congelado Yo siempre he visto el futuro Ya la aparta, la magazo Pero tengo cuarto blanco Y vengo endemoniado Porque soy el mago oscuro Soy el mago oscuro Pero juro que se conjuro Que tiras en apuros Te deja pues de tintero Me suena hijo de puta Y lo sientes porque no Escoges la varita Y ya escoge a su hechicero Te hermano, tú no sabes Cuatro veinte El mago oscuro se siente muy chulo Se cae con los enanitos verdes Es por eso que aquí yo te doy por culo Yo soy la muerte al revés Porque con la oscuro Con la oscuro, oscuro el futuro Tú, yo, intuyo que fluyo mejor Me ocupo la magia, es complejo La magia es diciendo magia ¡Pendejo! Te estás trabando mucho pretexto Y pensaban que por su doble tempo Era mejor pa' eso Lo siento Pero hoy te gano con textos Mucha metralleta Pero no te sabes hacer esto No sabes hacer esto Me dices que así Yo no sé hacer esto Cierto, eso sí lo di Tienes un problema El contexto no existe en sí Yo no sé hacer esto Puta, pero esto sí Felicitaciones pa' ti La verdad que yo te tengo que matar Porque eres un mandril Mira, ve esta cámara Esto es un acto de magia Caíste en la trampa Y te pasamos por mí ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Biena! Prop, fals Buena, buena, buena No entendí ¡FIRE! ¡Es magia! La magia del cine Solo en cuenta Jueces A la cuenta de Tres Dos Uno Réplica Toda la regla Suéltala Yo me pago los hoteles Yo me pago el avión No tengo una mamita en casa Que me dé promoción A pesar que viajas No ganas ninguna competición Te convertiste en el póker De la nueva generación Nueva generación Pero espera que te reviento En serio la promoción De todos los eventos No es que digas que es la patrocinación Y tú solamente puedes ganar Por acumulación de intentos Patrocinación La encaja en la caja Pensaba que la tenía en la mano Y a media se le zaja No puedes competir contra mí La verdad Que tráeme a tu mamá Yo soy el papá de Zaja Tienes problemas bro Que no tienes mérito Hablas de lo mismo Me parece muy patético Tú hablas de la Zaja Bar que mi mamá Yo hablaría de tus padres Pero no me es el nombre De todo México No te sabes el nombre De todo México La verdad Que no pagas renta Como Don Barriga Tengo la cuenta Pues se llama Módica Y mi padre es Carlos Y te lo escupo en la cara Morro para que lo sepa Es Carlos Pa sacarlos Y se derrepienta Estate atenta Que no la renta Y la verdad Que el sable Saca con tu vida atenta Lo entendiste El 100% Te da dentro de él Estas notas rentas Que no eres rentable Es el prima muy ojete La verdad Pasen a este siguiente Tráeme un presidente Es que me pedo Como agave La verdad hermano Tú mírame en mi expediente Hoy mataré al siguiente Pues soy eliente Es de estable Mírame en el expediente Dice que es muy suficiente Expediente Es y que Es el muy sable No me gane hijo de puta Dice expediente Expediente X Porque la verdad Tú soy interminable Desde esta está hablando hermano Mucho en tu gut De seguro No tienes demasiada actitud Dice Laura Bozzo Que pasa el desgraciado Y el desgraciado Es el que pasan Todos menos tú Si No entiendes Mi bloque práctico Yo me trabo Y me dices que me trabo Y te trabas El carvaco muy rápido Oye bro Suena ya muy práctico Es la ley universal Siempre pasa Canta el báltito Tiempo Batallón y Beltrán Batallón y Beltrán Batallón y Beltrán 8x8 Terminó Artil Empieza Artil Vamos con todo cabrones La última La última réplica Así que 3 entradas 8x8 Empieza Artil S2 Suéltala 7x4 9x8 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 3x9 Se lo damos en 3x2 1x3 Hey defense, en serio que pensabas, en serio bro, te digo que yo soy el que acababa, soy el que termina y acababas, acababas, acababa yo al diezmo que tu empezabas, callas idiota 8, cierra esa puta boca, te acostumbras a abrirla mucho antes de que te toca, y si sueles hacerlo frente a ti te la disloca, te pone tanto loco el coco que te deja loca. Si antes de momento abro la boca, pero acuérdate que Jesucristo se pone enfrente para la roca, lo siento sabes porque abro esta boca, tu te lo mereces, pero yo todo he ganado lo que a mi me toca, y que vas a decir la verdad hermano, si esa replica de seguro del culo se la han sacado, lo siento hijo de puta, pero dentro del jurado se esconde uno de los tuyos que parece un mal pagado. Me parece un mal pagado y se lo explico mejor, lo que creo intento decir este pinche competidor, que hay uno aquí infiltrado, eso me comento, son cuatro y no votan por ti porque eres el impostor. Cállate mejor mi bro, que a mi se me puede ir al pedo, pero a ti no, según tu porque eres bueno, porque dices el trajo, y al final también la cagas, donde esta tu explicacion. Si, la verdad hermano, que no puedes competir conmigo, te romperé tu madre, porque esta mierda es un puto plato de carne, lo siento hijo de puta, yo le romperé su madre, no me verán bajo ni aunque le dejan ser al grave. Hoy tengo rap, es por eso te voy a decir, que no te voy a joder, pero te voy a dar tu tela, y tus líneas repetidas ni secuelas, es como intener la importancia de París en la torre y fe en Puebla. Me gusta el putrán y la respuesta, bueno si quieres tengo eso para ti, que me vas a romper mi madre, eso me dice este MC, tu no me rompes mi madre, hoy yo te la romperé a ti, y eso es por todas las veces que se la rompió por mi. Oye MC, si, puedes entender que yo te parto, lo entendiste bro, no me ganas, es de impacto, un héroe que te mata, dependiendo de lactos, solo si es lejos de su amada, me llaman janco. Se llaman jaco, pero solamente escupe veneno, relleno con trabadas y piensa que si soy bueno, el dice que esta roto, pero yo estoy mas roto, soy como pey, no entiendes mi dolor, estando en un cuerpo ajeno. Así es como lo hago, hermano me haces gestos, te preocupa la derrota, te pones muy molesto, lo siento hijo de puta, ya no pongas mas pretextos, no soy papa, soy tu tata, porque nací para esto. Fier, 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 Fier. No puede haber mas réplicas jueces, de aquí, tiene que salir. Tres, dos, uno. ¡Gana Artil, Artil! Fuerte rito para Benz. ¡Fier, Fier. ¡Fier, Fier! ¡Fier! 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 ¡Fier!